The Moreno Law Group. Luchamos por usted. Ya sea defensa criminal o cualquier caso de inmigración, The Moreno Law Group es su solución. Porque la libertad de usted y su familia es lo más importante. The Moreno Law Group. Los mejores en defensa criminal e inmigración. Llámenos para hacer una consulta. En Salinas al 831-313-5558. The Moreno Law Group. Luchamos por usted. El Moreno Law Group.